Como nos amamos nadie puede amarse Disfrutamos cada juego del amor Y volamos una y otra vez al cielo Una y otra vez que hacemos el amor Porque sos tan especial, contigo me gusta Quiero solo hasta sentir que por tu amor me muero Porque sos tan especial, sos mi manera de amar Mi marca en el sexo Porque solamente con vos me cabe una historia Y como es nunca me canso un grite ser de memoria Porque sos la otra mitad que le faltaba a mi ser Porque en mi cama no hay nadie como tú No hay otros besos que me hagan excitar Porque tú enciendes la llama del amor A nadie más puedo amar Porque en mi cama no hay nadie como tú No hay otros besos que me hagan excitar Porque tú enciendes la llama del amor A nadie más puedo amar No hay otros besos que me hagan excitar A nadie más puedo amar A nadie más puedo amar Porque no hay nadie como tú Oíste Como nos amamos nadie puede amarse Digritamos cada juego del amor Y volamos una y otra vez al cielo Una y otra vez que hacemos el amor Porque sos tan especial Contigo me gusta Quiero solo hasta sentir que por tu amor me muero Porque sos tan especial Sos mi manera de amar Mi marca en el sexo Porque solamente con vos me cabe una historia Y como es nunca me canso un grite ser de memoria Porque sos la otra mitad Que le faltaba a mi ser Porque en mi cama no hay nadie como tú No hay otros besos que me hagan excitar Porque tú enciendes la llama del amor A nadie más puedo amar Porque en mi cama no hay nadie como tú No hay otros besos que me hagan excitar Porque tú enciendes la llama del amor A nadie más puedo amar A nadie más puedo amar Que nadie más pudo amar Que nadie más pudo amar